Si ves algo, me dices, porque yo soy el que tiene el arma y lo voy a amenazar. Le voy a decir, hey bro, ¿qué te pasa? Yo creo que se pasó por aquí, ¿no? Bueno, tampoco sé. Uy, uy, ese teletransporte. Me voy a pasar por ahí. Es que vino... Mírame, mírame. ¿Es en serio? No, ma, yo sí no aguanto. Esas alturas sí yo no aguanto, lo siento. Ay, sí me va a dar el vértigo. Sí me va a dar el vértigo, güey. No, broma. No puedo cambiar de cámara, güey. Sí me doy de las alturas. Yo no podría pasar por aquí. Sí me da cosa, no, no podría. Por esas escaleras que... Bueno, escaleras. Bueno, esta... No sé, pasillito. O bueno, no es pasillo. ¿Cómo lo digo? El puentecito que se hicieron, por ahí tampoco... Más o menos podría pasar. Sí me gustaría mucho trabajo. ¿Lo encontraste en el baño? Oye, güey, eso rompe la privacidad. Oye, ¿qué tal si estaba haciendo la... Si estaba haciendo un... Oye, necesito que me vives aquí con las puertas. Ah, no. Aquí hay una puerta, ven. Olvídalo, es una puerta falsa como en las caricaturas. Oye, oye, eso sí es peligroso. ¿Por qué se hizo una puerta falsa como en las caricaturas? No manches. Esto no se hace. ¿Qué clase? Mira, hay una puerta falsa como en las caricaturas, ven. Ah, ya no vengo. No hay nada. Pero hay cerveza o alcohol. ¿Quién sabe? ¿De dónde salió? Uy, te dejó encerrado, bro. Corre, corre. Yo no... Es que no pude... Yo no pude abrir la puerta. A ver. A las tres. Una. Dos. Dos. Tres. Ahí está. Yo quería abrirla, pero no me dejaba ni interactuar con ella. A fuerzas tenías que buscarlo tú. Ah, sí. Algo de la grúa. Así. Vamos a usar la grúa. Pero yo la quiero manejar, ¿sabes? Como que me da cosa como que subir. Ay, chingato. Está bien, pues. Maneja la tu. El mejor es el de alarma, o sea que tú deberías ir por él. Tú deberías ir por él. Ahí está. Agárrate de ahí. O lo bajo más. Ya no lo puedo bajar más. Sí, sí. Deberías ir por él no bajar más. ¡Vamos, Leo! ¿Ya ves cómo no ofreza tener que ir yo? Pero tú eres el de alarma. Pues sí, pero a mí me da miedo las alturas y subirme más en esas cosas. Dije que con trabajos de niño me subí a árboles. Ya lo agarren, ya lo estoy puteando. Oh, sí. Algo de... Ay, no me... Intercepta la gran trama. ¡Chinga tu madre, güey! Bueno, bueno, bueno. No, mano. Aquí no. Yo sí tengo miedo, güey. Yo le tengo miedo a estas cosas. Pero, ¿cómo le hago? Ah, no. Ah, ok, ok, ok. Pensé que ibas a poder saltar, pero no. Qué bueno que no pase por ahí. Se ve más complicado. Se ve de miedo de tú y yo. No es lo que estoy haciendo yo. Qué bueno que no fui yo. Me da miedo. Sí me da miedo. De hecho, ya lo voy a alcanzar. Lo estoy esperando aquí. Vamos, rápido, rápido. Saca el arma, bro. Saca el arma. Hola, perra. No, manches. ¿Por qué tengo que pelearme aquí? No, me van a tirar por no prestar atención, güey. No sé qué estoy haciendo. Estoy pintando todos los botones que me enseñaron. Ay, creo que perdí. No, me voy a morir. Ya, suéltate. Estás en los seguros. Estás en los seguros. Suéltate. Ayúdame. Me voy a chocar con la pared. No, ya me caí. Ahí se me va a caer algo encima. Aquí debería decir peligro. Acme. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se fue? Ah, ya lo veo. Ah, qué perro. Oye, nos quedamos bien chapa, ¿no? Como que nos quedamos bien raro. Ay, qué rayos. Me siento como en los primeros GTA. Como en el segundo o el tercero. Quítate. Ve, ve para ahí. Del otro lado, ahí lo tienes. Salta. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. No, bache. Ya voy. Lo hicimos. Dame esos cinco electrónicos. Ahí está. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. No me morí, no me morí. Uy, le voy a sacar el arma. Oh, mira, ¿qué es esto? Es un arma. No mal. Me pregunto qué pasa si tiro del gatillo. No manches, ¿qué pasará? Vamos a ponerlo aquí. Hey, Vincent. No sé si tú, pero veo a la gente que se ha ido. ¿Qué te dice? En las constructoras, como que los amarraban igual en la silla. Y los hacían irse para atrás para que les diera miedo. Así como en la película esa de Los Vengadores. Con la pistola, con la pistola, con la pistola. ¿Con la pistola? No, con la linterna primero. Es que puedo ponerle una... Espera, espera. Puedo interactuar con él con la... ¿Qué le vas a decir? Oh, lo conectaste, ¿no? Le estás dando toques. ¡Ay, mira! Tengo una palanca, güey. Soy el Joker. Es Jason Todd. Me lo voy a madre, güey. Soy el Joker, güey. Soy el Joker, güey. Lo voy a amenazar como el Jason Todd, güey. Para los que lean cómics, pues... Espero que entiendan la referencia. Para los que no, pues son personajes ficticios. Cartera, linterna, sople... ¡Uy, con el soplete! ¡Uy, con el soplete! ¡Ah, ya no quería usar la... ¡Uy, con el soplete! ¡Uy, con el soplete! ¡Uy! ¡Uy, uy! Se lo está dando en entrepierna. ¡Uy! ¡Sí, lo logré! Todo hombre es débil ante su... Ante su... Ante su... Mimbro. ¿Con qué lo hiciste? Ah, con la palanca. Mira, agarré la cartera a ver qué pasa. ¿Ah, ya hiciste que hablara? No. ¿Cómo que no? Ah, ya. Creo que solo teníamos que torturarlo y para qué hablar. Quería intentarlo con la cartera. Me pregunto qué pasará. ¡Ay, por qué en México! ¡Ay, ay! Tienen una mansión enorme allí. Es la verdad. Ahí sí, como cualquier criminal que nos hacen ver... A los mexicanos que... Que si llegan a México vas a tener una mansión. Que tienen razón, ¿verdad? Pero tampoco era para que me dijeran que en México cada rato. Y que te vas a quedar ahí. Yo... Yo si hubiera hecho uno de ellos... Lo hubiera amarrado... Y lo hubiera dejado colgando. Ah, sí. Yo también pensé eso. Pero con todo y silla. O sea, colgado con todo y silla. Amarrado con la silla y colgado. Hubiera estado chino. Pues vamos a... Vamos a robarnos un auto, güey. Ah. Ah, ok. Que tú sabes cómo. Ah, con un gancho. Es que es el estándar. Si fuera automático, creo que costaría más trabajo. Ay. Ya ves. Vamos una y una de manejo. Voy ganando. A ver. Pero yo creo que va a ser pura cinemática esta vez. Necesitar dinero. No podemos arriesgar a robar un banco. Hay efectos más fáciles de robar un banco. ¿Como qué? White, what? Oh, tremendo. Nos vamos a robar un helicóptero. No, ocupan dinero. Tienen que robar dinero. ¿Y cómo conseguimos el helicóptero? Tengo intriga de cómo me llevo el helicóptero. Tiro. ¿Vamos a robar un Nox? No, es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es como un Nox. ¿Estás listo? Ay, ¿por qué te tengo que dar el arma, güey? Oh, con el arma también vamos una y una, eh. Te lo voy a dar para que también sientas el poder del arma. ¿O no quieres? Oh, pues, está bien. ¿Cómo lo quieres? ¿Lento o rápido? Yo creo que es rápido. Ah, no, estáis acá. Bueno. Porque así es rápido y nos vamos rápido. Porque si lo hacemos, si lo podemos hacer lento, este, podríamos, este, pues, que llame más rápido a la policía si no lo hacemos bien. Y si lo hacemos rápido, pues, órale, como en el nosotros. ¿Son las cosas por dónde interactuar? Yo sí puedo interactuar con... Ah, sí, o sea, yo no decía eso. No, oye, desperdicé tres balas. ¿Qué me pasa? Solo disparo una vez. Interactúa, tienes algo con el que interactuar, ¿no? No, mamá. ¿Solo me vas a dar diez pesos? Dame más, chavo. Sé que ahí tienes más dinero. A ver, viejo, ¿es en serio solo me vas a dar tres centavos? Mira, si me vas a dar solo tres centavos, ¿es en serio? Uy, uy, la puerta. Uy, la puerta del gerente. Uy, la puerta del gerente. ¡Ay, sí, no! Iba a decir un mexicano. Sí parecía mexicano, güey, qué pedo. ¿Quieres abrir la caja fuerte o la abro yo? Ok, necesitamos la llave. Uy, voy a volver a interactuar. Uy, ¿qué haces? Ey, 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 ¿qué estás haciendo? Uy, ya tengo dos armas. Uy, ya tengo dos armas. ¡No lo tengo! ¡Ay, ay, ay! No fuera de la situación, no estoy de coña. Hay que, hay que sonar agresivos. Uno, tres, siete. Ay, bueno, ya te lo dije. Espero que funcione. Ahí me grita si funcionó, ¿eh? Y yo no escucho que haya funcionado, ¿eh? ¡Uy, es a lo GTA! Le puedo dar un headshot. Ya vámonos, hoy, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Oh, la policía. Bien, ya vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Le quería apuntar en la cabeza, pero ya no... Uy, le quería dar un tremendo headshot. Ay, chocó. Chocó. Ay, si tenía ganas de hacer un headshot. Un headshot. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Al 211, al 211. Sí, no hay problema. Recuerda, trae la mercancía, ¿vale? Ok, ok, lo voy a traer a uno de sus manos derecha con dinero y yo le compro droga. Tenemos las armas. ¿Es alguien de fiar? Sí. Deja de preocuparte, ¿vesen? No es bueno del corazón. Mi corazón está perfecto. No creo que tu corazón esté perfecto. Está roto porque tu esposa no te habla. Sí, sí. Estoy triste. Bueno, al menos tenemos un arma para cada quien, ¿sabes? Ya es algo, ya es algo. O sea, ya es algo. Yo creo que sí está chido. Oye, ¿se le perdieron los 70, no? Oye, estamos en los 70's. Es el teléfono. Te hablan de los 70's. Mira, hasta los pantalones de campana, güey. Sus tacones de 30 centímetros. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Te crees que estoy vendiendo el aceite aquí? ¿Qué es lo que pasa con ti? El lado. Te he dicho que no hago negocio con strangers. Y este hombre, parece que un stranger para mí. ¿Tienes algún problema conmigo? Uh. Creo que le gusta, ¿sí? Le voy a poner intervenir. ¿Quieres ocuparte? Está bien. Si eso quieres, no lo voy a negar. No, rompiste el arma, güey. No, ya nos quedamos sin armas. Me acuerdo cuando, cuando compraba de esas pistolas de bullet. Que las hacías muy fuertes y las tronabas. Así como ahorita en la cinemática. Estaba muy cagado eso. Uy, el dinero que me robé. Me la cagó fuerte. Uy, me robé. Bueno, que robaste. Yo me llevé un arma. Ay, mira, güey. Tenemos dos armas. Uy, yo quiero, yo quiero la metralleta, güey. Yo quiero la metralleta. Ay, bueno, está bien, escoge tú. Escoge tú, escoge tú primero, la que tú quieras. Es más, no voy a ver ni tu pantalla. No, 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 la que tú quieras. No, escoge la que tú quieras. Ay, no, pues, te deja la metralleta. ¿Cómo la escogiste? Ah, ok. Uy, el franco, no se me da bien el franco. ¿Hay una franco? ¿Cuál es la franca? Está el fondo. Bueno, parece franco. Ah, no es. ¿No es? No es. Apuntar. ¿A qué le damos? Ey, no pone apuntar. ¿Cómo cuál apunta? Con clic derecho. Ah, ok, le estaba haciendo al revés. Un headshot. ¿Qué pasa si te doy un headshot? ¿A qué le estás disparando? Ah, las botellas. Pues yo tenía algo que interactuar por aquí. Ah, estas botellas. Me voy a alejar un poco. O a ver. Es que dice que me tengo que acercar, no sé. Presiona con la E. Ay, mira, puedo alantar una botella, güey. A ver, avante, avante, avante. Dale. Ah, ok. Ah, ok, así tenemos que practicar. A ver. A ver, dale, estoy malo. No, ma, y es lo que escogiste una automática, eh. Dale. A ver. Y es lo que escogiste una automática. Espérame, 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 espérame. Ya, 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 ya. No va. Ah, ¿verdad? Casi no, le di. Ah, recarga con R. No, me la cambiaste de posición. Ah, no le di. Ah, ya le di. No. No, le había dado una mano de dos una vez. Ahí está. No. Sí, sí, ya es la segunda vez que le doy. A ver. Eh, es con esto. Tú tiras, tú tienes más tiras que yo, eh. Ahí está. Ahí está. A ver, para allá. Casi. Casi. Ahí está. Vamos, ya. Dos. Eh, con esas dos está bien. Dice... ¿Rodar? ¿Cómo que rodar? Vamos a subir al coche. ¿Qué dice? Marcharse. Marcharse. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ah, bueno. Puedo escoger otra arma o algo así. Bueno, oye, o sea, ¿qué es el momento? ¿Vas a cambiar? No, quiero poner esto. ¿Tú qué crees? Me agencié en un buen abogado. Le voy a poner, ¿tú qué crees? Te has jugado. Por supuesto. Obvio. Es la forma más fácil, güey. Si pido un abogado me voy a tardar mil años, no manches.